Ante la importancia de la implementación de la perspectiva de género en el sector educativo y la administración pública, así como el constante apoyo a las madres trabajadoras del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, el 30 de noviembre del año 2017, la unidad de género inauguró la Sala de Lactancia. Se creó un área exclusiva para la lactancia materna en beneficio de las madres y padres de esta noble institución, logrando promover los derechos humanos de las mujeres lactantes que deben regresar a laborar sin el temor de abandonar la lactancia materna. Por este gran logro, COBAEB me llena de orgullo.